¿Qué tal amigos de la Ciudad de la Banda, Santiago del Estero y de algún otro lugar que en este momento día lluvioso aquí en la Ciudad de la Banda se puede estar conectando? Estamos en directo, como pueden ver, en la Casa de Arte y Cultura con Educación Inclusiva Sixto para Vecinos. Estamos en la casa de la profesora Alicia Pereira. ¿Y por qué venimos hoy para aquí? Sí, porque la Casa de Arte y Cultura está celebrando hoy, 11 de abril, sus primeros 16 años. Alicia, buenas tardes, buenas noches. Está un día lluvioso hoy, pero bueno, preparándose, la Casa de Arte preparándose para empezar a conmemorar, a celebrar estos 16 años. Así es. Muy buenas tardes, buenas noches, como dices vos, Carlitos. Sí, esta tarde muy especial aquí en nuestra Banda querida. Disfrutando realmente, yo creo que, como decíamos hace un rato, cada cosa tiene su momento, su lugar, ¿no es cierto? Y este año me toca disfrutar desde, digo, desde otro lado, porque siempre he andado apurada, vamos a hacer esto. Primero, porque tenemos, se han agregado más profesionales dentro de los lenguajes artísticos. Y, por otro lado, porque no hacemos, digamos, en este mes de abril, en el día del cumpleaños, no hacemos, primer año que no hacemos la fiestita, precisamente por lo que estamos pasando, que es el dengue, una de nuestras preocupaciones. Y bueno, entonces, ese es el objetivo, en definitiva. No lo hacen para cuidarse. Para cuidar, exactamente. Y más que todo, nuestros jóvenes, que susceptibles, personas mayores también, como sus padres. Así que estamos dejando pasar este momento tan fuerte, esperemos que en algún momento baje un poco la cantidad de casos, ¿no? Y podamos realizarlo, espero, en el mes de mayo. De todos modos, nosotros venimos trabajando en este año tan especial, sobre todo que la Casa de Arte, con inclusión educativa, está formada también con una gran espiritualidad. Y comenzamos el año, o sea, que desde enero trabajamos sobre la santificación de Mamantula, que hicimos un video, un video corto, pero que queríamos dejar sentado la participación y el trabajo de la inclusión a través de nuestros niños, jóvenes y adultos de nuestra Casa de Arte. Bien, y eso, ese trabajo que han hecho los chicos, acompañados, por supuesto, por vos y también por los papás. Sí. Ha estado escrito y dirigido por vos, ¿no? Eso es, digamos, el guión del video es tuyo. Sí, 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 sí. Lo mismo que la vida, la que se interpreta. Sí, 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 todo ha sido creación. En realidad, bueno, esas cosas de… yo he tenido un gran maestro como don Sixto y supo enseñarme de todo un poco, digamos, desde el bordoneo, como digo, siempre. Siempre he tenido un buen rasguido, pero él ha mejorado. Obviamente, por eso lo acompañaba. Y en eso siempre me decía que yo tengo que componer mis canciones. Pero yo digo esas personas que son genios, como hablamos, ¿no? Como lo ha demostrado Serum con todo su legado. Entonces, él siempre me decía, tienes que escribir. Yo nunca hubiera imaginado. Obviamente que sí tengo en autoría, porque yo estoy inscrita en Sadaí, yo soy música compositora, junto con él en aquellos años. Y muchas veces, nosotras, las mujeres, cuando luego somos esposas, mamá, el hogar, el trabajo, van quedando. Y creo que por ahí quedaban materias pendientes y una de ellas era el de escribir algunas canciones. He ido haciendo, en estos años pasados, he hecho algunas músicas y con la santidad de Mamantula se me ocurría una vidala. Y cuando la han escuchado, por supuesto, desde la iglesia y colegas que saben que yo lo he trabajado a Mamantula antes de la pandemia y yo ya había hecho una obra de Mamantula, me dice Alicia, llévalo a un pequeño video musical en honor a Mamantula. Y bueno, precisamente he hecho una vidala porque ya conocíamos que había otros géneros musicales. Y digo, la vidala, sin duda, Mamantula, ¿cuántas veces habrán dado por esos caminos del monte, cantando algunas vidalas en aquellos años, que era la música tan nuestra, tan tradicional, cantando tal vez en Quichua? Y a partir de allí, una colega me dice, no lo dejes así nomás, volcalo, hace un video. Y así fue, se han entusiasmado y comenzamos a trabajar de ese modo, tomando la santidad de Mamantula y haciendo un video que ha tenido mucha trascendencia. Bien. Alicia, volviendo a lo que es el décimo sexto aniversario de la casa. Así es. Si bien es cierto, no va a haber una fiestita o un encuentro como estamos acostumbrados a vivir. Pero sí van a celebrar de un modo especial. Sí, sí, un modo especial. Bueno, mañana, por ejemplo, vamos a tener un Tinkunaku, diría Don Sixto, ¿no? Sí. Un encuentro a donde vamos a hacer un poquito de música entre nosotros nomás y alguna gente que siempre está cercana, que nos acompaña. Vamos a compartir algo y vamos a hacer la música. Pero hemos hecho un proyecto que se llama Serenatias Puri. Quiere decir andar serenateando. O sea, la idea es llevar nuestra música, todo lo que nuestros jóvenes, los niños, jóvenes, adultos y las familias han sabido acompañar, porque muchas veces hemos interpretado también, como hemos hecho la obra de Mamantula, hemos hecho leyendas, vamos a trasladar todo este saber de los chicos a, como se hacía en aquellos años, las serenatas. ¿Qué son las serenatas? Porque hay mucha gente joven que seguro no van a ver ahora o no van a ver a posterior al video y no saben lo que es o confundirán por irnos a serenata. Pero bueno, en principio, ¿qué es la serenata? Claro. Serenata, que por suerte lo he vivido, es llevar de regalo la música. Vamos, voy a dar un ejemplo, voy a dar el ejemplo que yo he vivido. Yo de niña, desde una institución bandeña, que era la Biblioteca Narciso La Prida de aquí de la banda, por ejemplo, para el Día de la Madre, nos llevaban a nosotros siendo niños a serenatear a las madres más antiguas del lugar o del barrio. O sea, llevarle la presencia de la música que... ¿Quién no quiere escuchar música? El regalo de la música, la presencia de la música. Entonces, nosotros vamos a llevar esta serenata en presencia de música y de danza. Nada menos y nada más que con nuestros jóvenes, con sus distintas capacidades, diferentes géneros musicales. Porque hacemos el folclore tradicional, pero también hay otros géneros musicales que los chicos pueden realizarlos. Bien, ¿y esto cuándo va a comenzar esta ronda o estas serenatas aquí en la banda? Yo diría desde mañana, porque vamos a comenzar aquí, entre nosotros, y luego vamos a partir el próximo martes. Vamos a ir al barrio San Martín, a la casa de una familia, de uno de los alumnos. Luego vamos a ir por el barrio Los Lagos. Luego vamos a ir aquí, vamos a venir a nuestro barrio. Nos vamos a ir por el barrio San Martín. Vamos a ir por el barrio San Martín. Como es el Instituto Colegio Jesús el Maestro, que siempre nos acompañan. La ENED, la escuela en el aniversario de la escuela normal de aquí, de nuestra querida Ciudad de Lavanda. Y bueno, y así en diferentes lugares vamos a ir sembrando un poquitito de nuestra música y de nuestra danza. ¿En qué horario lo van a estar haciendo esta actividad, Alicia? En las instituciones educativas va a ser en el turno de la mañana, en algunos casos de la tarde también, y en los domicilios va a ser a la tarde, a la tarde. ¿Casi nochecita? Casi nochecita, como solían hacerse las serenatas, sí. ¿Vas a cantar vos y los chicos van a bailar? Los chicos cantan también. Ah, bien. ¿Qué temas están ensayando ellos? Ellos cantan todo lo que es tradicional, por ejemplo, Vidalas también cantan, ¿no? Han aprendido Vidalas, han aprendido, por ejemplo, popular como el hermano Kakuy, ¿no? Este, de acuerdo a sus posibilidades, interpretan algunos de los instrumentos de acuerdo a sus posibilidades, y después bailan el folclore, va a haber un poquitito de tango, un poquitito de música del litoral. En fin, la idea es eso. Yo creo que a quien no le gustaría recibir en su casa, y de tal manera, las familias están tan entusiasmadas que hoy me llenaba de sorpresa y de gratitud. Saber que ha sido tan, como ya también han dado promoción en la radio, de decirme cuándo van a venir por mi casa. O sea, qué bueno todo esto, porque nunca podía imaginar que se lo tome con tanto entusiasmo, ¿no? Nuestros jóvenes, obviamente, y las familias de nuestros jóvenes. Pero la sociedad bandeña que tome interés, y las instituciones educativas también, porque me están diciendo, podrán venir tal día, tal hora, me ha sorprendido gratamente. Alicia, y actualmente, ¿cuántos chicos, bueno, uno dice chicos, pero alguno tiene ya sus añitos. En definitiva, ¿cuántos chicos tienes hoy trabajando con vos, ensayando, aprendiendo? Nosotros, en general, aproximadamente somos 30, pero con el tema del dengue y todo esto, no están viniendo todos, y se han sumado más alumnos este año. Pero se han sumado niños y jóvenes. ¿De qué edad de más o menos? Más o menos de 15 años. ¿Por qué vienen? Bueno, porque hay una situación. Por ejemplo, el joven que ha tenido una escolaridad, hoy, los medios de transporte están caros. Porque no todos los jóvenes pueden viajar en un colectivo, por ejemplo, por más que tengan el pase, no pueden viajar en un colectivo. Un remis, ¿cuánto sale para trasladarlos? No todos son propietarios de vehículos. Y las instituciones educativas no quedan muy cercanas, y no son muchas. Entonces, tienen prioridad por el arte. Yo quiero decir, desde mi experiencia por muchos años, y trabajar en diferentes instituciones, el arte verdaderamente es la fuente, ¿no? Bueno, ¿cómo te puedo decir? Enorme de sabiduría para nuestros jóvenes. A través del arte, ellos pueden expresar todos sus sentimientos, tanto sus sentimientos de alegría como de tristeza, obviamente, pero lo importante es que disfrutan. Entonces, el arte es el primer, digamos, desde las diferentes ramas, ¿no? Ya sea el teatro, la plástica, la música, la expresión corporal, todas las llamas artísticas, es el conducto que los lleva a mejorar su calidad de vida. Ahora, Alicia, cuando llega un chico con una capacidad diferente, y a lo largo de estos 16 años que vos vienes trabajando con chicos que tienen diferentes grados de discapacidad, ¿qué efecto positivo tiene el aprendizaje de un instrumento, de una danza? ¿Qué impacto has notado vos, así, en línea general? Vos sabes que, por suerte, digo yo, por suerte, en mi experiencia, me ha tocado comenzar con ellos. Porque seguramente han ido a instituciones, también es cierto que tengo alumnos que nunca fueron a instituciones educativas, y vienen con lo de su casa. Y el aprender a reconocer, el enfrentarme, voy a dar un ejemplo, enfrentarme al compañero para poder trabajar en una danza, por ejemplo, y no lo aprenden hoy para dentro de un mes. Entonces, lleva su tiempo, el tiempo es de ellos, pero en todo se ha logrado que todos puedan, a su manera, a su tiempo, en sus posibilidades, logren una coreografía. Y ya sea una coreografía. Yo trabajo mucho con lo que es la música tradicional santiagueña. ¿Te imaginas si tengo que trabajar estilizado? Sería imposible. No digo imposible, pero, bueno, se caracteriza la casa en trabajar con música tradicional santiagueña. Pero, obviamente, eso no quiere decir que no lo haríamos un trabajo corporal, pero con elementos y todo eso. Pero hemos llegado a trabajar con pañuelos, con sombreros, con cintas, y todo hemos logrado. Trabajar enlazado, porque por ahí de pronto ellos no entendían que era trabajar en parejas. Y, bueno, hasta que han comprendido que era el ser, trabajar con un compañero, mirarlo a la cara, tratar de levantar sus brazos cuando hablamos de la chacarera, o en cualquier otra danza que siempre se trabaja, por ejemplo, si es enlazado, como el chamamé, el tango, en fin. Y si vamos por instrumentos, siempre he trabajado. Percusión, que ellos, la caja, la vidala, por ejemplo, el ritmo de la vidala lo han tomado rápidamente, a sus tiempos, pero rápidamente, el bombo tal vez les ha costado un poco más. Y, bueno, instrumentos de cuerda muy poquitito. Y, bueno, después sí tenía uno o dos alumnos que podían hacer aerófono, porque también era cuando, en el caso de armónicas, por ahí, que podía trabajarlo. Pero, que es más fácil que una flauta dulce, por ejemplo, por la postura de las manos y todo eso. Entonces, todo cuesta mucho, pero no es que ha sido imposible. Pero lo que nosotros, lo que más les gusta hacer es bailar y cantar. Entonces, trato de hacer, yo les pregunto, obviamente, qué es lo que quieren hacer. Bueno, y este año tenemos la profesora Caterina, que me ayuda lo que es la parte de danza y expresión corporal. La profesora Patricia Reynoso en la parte de plástica. La profesora Patricia Ailam, que es de la telecita. Ella está en la parte de teatro. Yo estoy en la parte de instrumentos. Y, bueno, siempre estar ahí a la par, acompañando. Y, bueno, son personas que manejan perfectamente grupos o la población de nuestros jóvenes. Ya los conocen y tienen, obviamente, mucha empatía, mucha entrega. Y los chicos también ya las reconocen. Todo eso tiene, en general, todo tiene mucho que ver, ¿no? Respetando, obviamente, a todos los profesionales, pero, por suerte, aquí... Y, bueno, pero ellos son muy amigueros también, ¿no? Claro. Alicia, a principio de año, el tema del homenaje a Mamantula, viene la parte de la serenata. Y, si bien es cierto, todo lleva su tiempo de aprendizaje, ¿qué otro proyecto tiene para después, no? ¿Hay alguna actividad, algún encuentro al que haya sido invitada a la casa, como para que los chicos puedan ir, mostrar lo que saben? Claro. Por ejemplo, la idea es, yo, por mi situación de horarios de trabajo y todo, no lo hacía antes. Por ejemplo, los actos del 25 de mayo, los actos patrios. Si alguna vez, en tiempo de pandemia, hicimos de Malvinas. Tenemos la invitación para ir a San Salvador, Jujuy. Tenemos todo pago para ir cuando, bueno, cuando espero que pronto pase todo lo que estamos en este momento, el dengue, como digo. Y cuando las familias dispongan, tenemos allá para ir en cualquier momento del año y visitar en San Salvador de Jujuy, está Caminemos Juntos. Es una fundación que, esta fundación, juntamente con nosotros, con la Casa de Arte, somos parte de Frasín, de la Federación Regional del NOA, Federación en Atención al Discapacitado Mental. Entonces, en la última reunión que hemos tenido en diciembre, que su cuna es en Tucumán, nos reunimos allí en Tucumán, la invitación está hecha para ir, como digo, durante este año, llevando todo lo nuestro a las diferentes instituciones educativas que tiene. Porque esta institución tiene diversas escuelas de educación especial. Para llevar nuestra experiencia, mostrar, pero también en calidad un poco de charla, taller, en fin, un intercambio. Así que estamos esperando, bueno, cuando ellos estén en condiciones para viajar. Yo creo que, y como siempre digo también, de esta forma representamos a este pedacito de la banda, representamos a nuestra ciudad y a nuestra provincia. Entonces, yo creo que en todo aspecto es muy importante y por eso también tenemos el cuidado en cada uno de nuestros mensajes, a nuestros alumnos que vayan claros y nos tratamos de preparar siempre para poder representar a nuestra provincia y a nuestra banda querida, obviamente. Claro. Alicia, y bueno, aquí en San Diego del Estero siempre hay mucho por festejar. Bueno, en la parte, es un pueblo muy religioso y en la vereda de la casa, de tu casa, lo tienes a la réplica del árbol de Mailín y tienes la imagen, por supuesto, de nuestro señor peregrino ahí. Es la única en la única en la provincia. Exactamente. ¿Va a haber alguna actividad? ¿Estás organizando, aunque sea algo chiquitito, aprovechando que tienes esta imagen? Seguramente que sí, porque nosotros permanentemente, bueno, en la Casa de Arte, como decía a un comienzo, sin duda se ha creado porque el señor nos ha puesto a cada uno en nuestro lugar, en este camino, ¿no? Porque sin él, sin duda, no seríamos nada. Él es el que nos va guiando. Yo muchas veces he dicho, hasta aquí llego, no puedo, porque pareciera que no, pero trabajar a pulmón como uno lo viene haciendo y luego ante situaciones, porque se presentan situaciones que también tratamos de ir resolviendo por ahí, medio entrecasa de nuestras familias, de nuestra Casa de Arte, porque no termina en la tarea, bueno, terminamos nuestras clases y no, nosotros seguimos apoyando a las familias, ¿no? Y entre ellos se acompañan. Entonces, es muy importante para nosotros la oración, la presencia de nuestro señor. Y aquí nos acompaña siempre cada sacerdote. Anteriormente era el padre Juan. Y hoy el padre Gastón, siempre, en cada inquietud que tenemos, él está con nosotros acompañándonos. Así que, sin duda, vamos a programar, vamos a programar alguna actividad en el Día del Señor de los Milagros de Mailín, sin duda. Como hicimos, como te decía, de Mamantula, después que hicimos el video, también se hizo una presentación en la Biblioteca Domingo Bravo. Fue la primera institución que mostró nuestro trabajo y se habló sobre nuestra querida Mamantula. Así que, yo creo que venimos haciendo un trabajo bastante, por ahí no nos damos cuenta, cuando los otros días me pedían fotos, ¿no? Para hacer un videíto de promoción. Y miraba tantas cosas que hemos hecho, digo, no puedo creer, cómo lo hemos hecho, no sé. Pero lo bueno es que no queda únicamente aquí. Salimos, llevamos, porque al arte hay que mostrarlo. No puede quedar en un solo lugar. Hay que llevar, hay que mostrar. Y en este caso, uno de los sueños para cumplir es el viaje que ya tenemos todo pago, el hotel pago, tenemos todo allá en Jujuy. Falta definir la fecha. Llevando nuestra música, nuestro arte. Así que, sí, sí, creo que muchos logros. Es lo que tenemos ahora desde el comienzo. Y bueno, y siempre también abiertos y dispuestos a colaborar en cualquier otra institución. Llevando nuestra música, nuestro arte. Porque es una forma de visibilizar, porque se habla mucho, siempre digo, se habla mucho de la discapacidad. Y lamentablemente se trabaja muy poco. No sé por qué, pero pasa. Tal vez no vamos a lograr cambiar el mundo con lo que hacemos. Pero si este granito de mostaza desde nuestra Casa de Arte sirve para poder ir integrando a la sociedad, a nuestros niños, jóvenes y adultos, ¿no? Que son los más vulnerables en todo momento. Nosotros a través del arte siempre buscamos los medios de que se pueda visibilizar todas sus capacidades. Feliz. Bien. Alicia, te agradezco muchísimo el tiempo. Y bueno, si Dios quiere vamos a estar seguramente acompañando alguna de esas serenatas que van a dar los chicos. Y bueno, feliz aniversario, feliz 16 años que sean, por supuesto, por muchos años más. Y que las familias que estén viendo y que tengan algún miembro con alguna discapacidad, que se acerque, por supuesto, a la Casa de Arte y Cultura, así puedan, estas personas puedan aprender un poco más de lo que es Santiago, lo que es la música y curar. Pues la música y el arte curan también. Totalmente. Veía ayer casualmente, y a mí me emociona cuando escucho conceptos así, también es el Día del Parkinson. Sí. ¿No? Y en cada paciente que escucho siempre la respuesta dice, he aprendido a bailar, y con eso a mí me ha ayudado a poder movilizarme, a poder hablar, a poder tantas cosas que nunca me imaginaba. Entonces, yo digo, qué bueno es poder llegar la noche y descansar tranquila, sabiendo de que abriendo la puerta de mi casa son felices y podemos decir que hemos podido ayudar un día más, que ellos puedan ser felices, disfrutar del momento y sobre todo mejorar su calidad de vida. Alicia, muchísimas gracias. A vos y, bueno, a todos los que de alguna manera se han acercado. Hoy ha sido, me ha superado las expectativas, sinceramente, de los saludos, de los afectos. No sabía que se quería tanto nuestro espacio y tan respetado por todos. Y ese agradecimiento eterno. Gracias. Ahí, querida audiencia, estábamos conversando en directo con la profesora Alicia Pereira, creadora del espacio de esta Casa de Arte y Cultura con Inclusión Educativa, Sixto para Vecino, que queda aquí en la ciudad de La Banda, sobre Avenida Bolivia al norte, ¿no? Norte, Avenida Bolivia al norte, cerquita, cerquita de lo que es la cancha de Central Argentino. Ahí está la Casa de Arte y Cultura. Así que ya saben, cuando desean venir, visitar, compartir, las puertas de esta casa van a estar y están abiertas. Y no se pierdan las serenatas. El que pueda ir y participar y presenciar, se van a llevar seguramente una grata sorpresa. Nos despedimos hasta cualquier otro momento. Que tengan una linda noche.